hola a todos simers y bienvenidos un día más a situaciones y bueno esta es fortuna familiar os voy a dejar el vídeo anterior por ahí encima y quiero que nos acordemos todos de que tengo una lista de reproducción con todas las situaciones del juego con todas así que os invito a que os paséis por ahí ahora sí vamos a continuar vale voy a hablar rápido está ahora no no están todos durmiendo os iba a decir están todos durmiendo no eddie está despierto edite y amabas sí porque tienes hambre a oye eddie vale son las dos de la mañana tienes hambre yo que hago bueno hay que sanar sentimientos negativos que eso sí lo veis vale hacer que el trío fraternal traba amistad y hacer que el grupo fraternal se pelee y ya lo demás lo tenemos no entonces para acabar o para seguir avanzando hay que sanar sentimientos negativos es que el grupo fraternal se reconcilió salando los sentimientos que se tengan mutuamente mediante disculpas y siendo amigables entre sí así que eso es lo que haremos hoy eddie qué haces cariño de mi corazón pero ya que estás aquí que acabas de comer vas a vaciar esto también más ayudar a tu abuela porque otras cosas hay que ayudar a tu abuelita vale después te vas a pegar una ducha bueno él tiene en su habitación un baño privado de estos un una ducha te das una ducha y esto que me lo dejas aquí para que lo limpie yo lo que me faltaba limpia eso anda ya luego te vienes aquí te das una ducha y ya luego te vuelves a dormir digo yo no sé voy a esperar que sea de día que sea como las 6 7 de la mañana no para ver si podemos tener un desayuno normal y sanar sentimientos y esas cosas no me van a dejar dormir ya te lo digo yo a mí no a ellos mismos todos tienen hambre enemistarse con evi a ver amiga amiga es que me estáis jodiendo el plan porque os estáis levantando porque tenéis hambre y el problema de levantarlos cuando tenéis hambre es que yo mañana por la mañana no puedo hacer un desayuno todos súper felices y contentos así que habrá que irse a algún lado pues a ver cómo os comportáis no es que no sé no sé qué hacer la verdad pues nada amiga yo que al menos preparar el café bueno es que todo es temprano y así está completa limpia 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 a ver si te utiliza el baño no vaya a ser sabes te hace una duchita y yo que sé después te vienes aquí preparas café salgo y se viste también para estar en la casa yo no lo comprendo sabéis si trabajas de algo mirad las aspiraciones es que quiere ser fabulosamente rica esto no me había fijado ella quiere trabajar en la música vale él quiere ser experto en ordenadores y ella pues claro pero entonces la que viene realmente por el dinero es ella verdad porque es la que quiere ser fabulosamente rica y es la que tiene más cosas más malas no es más mezquina no o me estoy equivocando yo creo que es algo así ya ya la abuela se ha despertado abuela no abuela te estás mirando usa el baño mi niña date una ducha claro abuela claro ya después si quieres ya si coges sobra pero primero a lo primero tú también te has despertado ven aquí usa el baño una caquita de cabreo pégate una duchilla una ducha fría porque estás enfadada porque eres irascible que sea irascible no es malo al final es tienden a estar enfadados pueden exaltar a otros y se enfadan cuando son blancos de alguna pillería pero realmente no es un rasgo malo yo lo tengo en varios sim sim me gusta entonces no es un rasgo malo que digamos ¿vale? abuelita estás ah te pides y se salva las manos aquí no no si es bueno caminar por la mañana tranquila ¿tú qué vas a hacer? golpear a Dino ah no hay otra cosa que hacer que golpear a Dino no 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 te entiendo te puedo comprender te puedo comprender ¿no tienes otro atuendo hija de mi vida? normalmente yo lo suelo cambiar no no tienes otro atuendo y le gusta el rojo parece yo lo suelo modificar pero esta vez no lo he hecho pues para ver la situación en sí como es ¿vale? yo a veces cambio a los sims ¿vale? pero no lo veo necesario ¿vale? vas a vaciar bolsa bueno al menos así sale no sé a donde podremos ir para que vosotros sabéis os ubiquéis ¿sabéis qué puedo hacer? yo ahora pensando mirad puedo hacer un club podemos hacer un club que ponga herencia ¿no? mirad y podemos poner los que están en casa a todos nosotros y las actividades tienen que ser relaciones amistosas interacción social usar interacciones amistosas por ejemplo ¿qué más? abrazar no lo veo yo es que no los veo graciosas ¿eh? interacciones graciosas sí ¿qué más? yo qué sé comida y bebida beber café ¿beber café? no porque si no van a estar todo el día bebiendo café sándwiches de queso la perrilla arte bailar cantar tocar el piano tocar la guitarra no, no los veo yo ¿eh? fabricar hacer ejercicio hacer carpintería programar no, esto tampoco lo estoy viendo yo jugar sí jugar si lo veo jugar al futbolín esto si lo veo para que ellos hagan cosas como esa ¿qué más? y podemos jugar a los dardos también ¿eh? venga ya te... ah no me falta esto y pues ponemos esto cuando se muera la abuela claro sí ya estaría entonces iniciamos la reunión cuando estemos cuando nos vayamos aquí algún lado de aquí supongo ¿no? ¿qué vas a hacer? limpiar ¿dónde está sucio mi niña? no, no ¿eres pulcra? no guau pues parece ahora los comí la abuela está enfadada yo no digo nada está tensa pocos méritos ¿ha hecho ni esa realmente lo suficiente con su vida? ay Dios mío no me digas a mí tú eso es que no tiene hitos es vieja y no tiene hitos la pobre bueno son las 8 de la mañana y creo que es buen momento para desplazarnos todos porque solo los conozco a vosotros pues aquí algún bar ¿no? yo es que aquí de verdad que yo nunca he estado ¿qué es esto? jardines no yo quiero que vayan a algún bar que tenga billar y cosas de esas que parece ser que no ya veréis una cafetería yo vivo aquí esto es una biblioteca cafetería tiene que ser como un pub ¿no? esto quizás club nocturno yo creo que hay ahí habrán cosas club nocturno pero vamos a las 8 de la mañana nosotros after party la reunión de herencia ha comenzado han recibido el aviso y están de camino no estamos todos aquí pero claro y preguntes ¿aquí hay dardos o billar? no no pasa nada dije dardos y billar y era dardos y futbolín ya los he puesto ¿vale? he puesto aquí el futbolín y he puesto aquí lo de los dardos rapidísimamente lo he hecho ¿qué vas a hacer? ¿qué haces? puedes disculparte tal vez su familia no lo veo no vaya a ser que te mande a tomar por trata de tranquilizarlo ¿ahora está asustada por? ¿qué hago aquí fuera? entremos ir aquí en grupo podríamos bailar bailar baile de grupo no pasará la bienvenida herencia claro ¿vamos todos a jugar? no me lo creo sin yo tocar nada no me lo puedo creer bien a lo mejor así ¿no? claro es la cosa más normal las 9 de la mañana nos tormentan fuera y nosotros estamos jugando a futbolín si es la cosa más normal a él no le gusta ¿por qué no te gusta? rabia en obullición ah os vais a cambiar no tú no quieres hacer esto ¿podéis hablar? da la bienvenida ¿podéis pediros perdón? no me acuerdo donde se pedía perdón así que no me pidáis que diga perdón otra vez porque ya no me acuerdo es que no sé si es mira, mira, mira recibir abrazo pero el problema es que ellos entre ellos se llevan mal entonces quizás tiene que hablar con ella hablar vamos a intentar comunicarnos con ella ahora ¿vale? a ella le gusta la música ¿verdad? cambia rasgo de personalidad Lila ha estado sintiendo muy en calma y alegre últimamente ¿habrá aprendido a templar su carácter irascible? sí sí, sí sí madre mía la tormenta sí pues hemos conseguido que ella deje de ser irascible y sea pues alegre hablar de intereses a ella le gusta la música que yo lo sé un amistoso un elogio dar una charla motivadora a ver si podéis vosotros llevaros bien abuela 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 siéntate aquí no molestes siéntate tú aquí abuela no, no juegues habla habla con con tu hermana sería cuéntame una historia habla qué bueno están los anguchetes que son la parrilla lo de release créjate un poco de la tormenta eléctrica que hay fuera qué te pasa qué tonta y nada te gusta la gente graciosa te encanta va bajando la barra vamos poco a poco pero ahí vamos ¿a dónde vamos? ¿por qué te vas? oye ¿por qué te vas? creo que van a jugar jugar con Eddie y Lila porque la abuela ya está jugando no por otra cosa podemos contar una historia dramática mientras jugamos digo no vale no lo está bien pero le va subiendo la relación ¿quién va a ganar? yo estoy no sé cómo es sí veo que Eddie está muy pendiente de la abuela os lo prometo me digáis lo que vosotros queráis pero veo que Eddie es el que más pendiente está de la abuela y si nos vamos a la abuela es Eddie Abba Lila así que no sé qué deciros ¿eh? me voy a dejar que jueguen un rato a ver les va subiendo la amistad fijaos compatibilidad mala compatibilidad mala también con la abuela compatibilidad buena pero les va bajando fijaos ¿lo veis? va bien va bien mirad con Abba está casi casi así que voy a decir que ella hable con ella ¿vale? hablar de intereses porque hay tanta gente aquí os podéis ir a tomar por el por ahí a ver cuando termines puedes alegrarle el día a ver juega ¿puedes? madre mía es un poco torpe ella ¿eh? bueno ¿puedes hablar de sándwiches de que es la parrilla podrías porque lo que le toca a Eddie y a la abuela creo que te daría tiempo ¿eh? venga sí bien 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 aquí me falta luz pero bueno no pasa nada mirad 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 la relación yo quiero ver eso pero pregúntale cómo ha ido el día ¿no? la abuela querría esto si yo pienso como yo ah no o sea como soy yo deberían de llevarse bien por la abuela mirad se acaba de poner quéjate de la tormenta claro que sí la falta de la lluvia vamos vamos habla de crincos de pesca locales bien 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 vamos bien gente vamos bien claro charlar con Abba vale bien tienes un poco de pipi de hambre bueno no pasa nada estamos aquí intentando vale vamos bien ya han acabado parece ser bueno aquí no me sale ella que tenga nada vale voy a intentar yo creo que es hora de irnos para casa o irnos a algún parque a comer así que vamos a desplazarnos aquí la gente está aquí bailando y nosotros aquí jugando a los bardos a ver si podemos hacer algo podemos irnos a aquí no yo nunca he ido a los jardines del chalé estos a ver qué es claro pero hay una tormenta y claro pues a lo mejor no nos quedaremos claro con la tormenta esta pues no creo que no vamos a poder hacer mucho dónde me voy irnos a los jardines ay qué cosa más maldita oscuro que yo nunca había venido aquí qué bonito todo te lo prometo yo no lo sabía esto wow y aquí me puedo bañar no me puedo bañar qué asco eh qué mal y esto es un laberinto supongo ¿no? wow yo aquí nunca había venido ya me preguntéis el por qué ¿qué es esto? pero nunca nunca había venido oye está muy bonito aquí está para casarse wow mira mira ah para casarse vale qué bonito perdón estoy en un momento yo de visualizar toda la movida esta ¿no? pero bueno me encanta estás tú aquí cagando y ellos aquí no 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 si es súper bonito todo os lo prometo es súper lindo creo que es mejor que no vayamos todos a casa a mi casa ah no mira ¿sabéis qué vamos a hacer? ir al festival de las especias quiero ir al festival a ver este celebrará la plaza de las especias ¿verdad? vámonos a San Maisuno que ahora mismo estoy más perdida yo que la madre aquí que la madre de Marcos eh plaza de las especias aquí pues nos vamos aquí nos vamos a ir al festival de las especias ¿qué os parece? a mí me parece una idea magnífica así pues nos somos buena gente lo bueno es que aquí hace calor las cosas como son a ver se me está meando todo el ganado así que un momentito por favor vamos aquí este es el de los hombres vale pues usas abuela tú también usas ¿tú necesitas? sí pues te sientas aquí un momentito y tú tienes hambre pero nosotros bueno esperad que hablo que hablo aquí hay ahora para ir al baño mira usas aquí y después tú ya te vienes para acá ir aquí ¿eh? vamos a ver a ver Catrina pues ahora está ahora está el festival de las especias tienes que venir conmigo es el único señora estoy aquí los he mandado todos aquí porque quiero que prueben suerte en el reto del curry picante en grupo así hacen cosas en grupo ¿qué opináis? así no hablo ¿eh? ahora se sientan cada uno en un lado ¿cómo es esto? ah no mirad hola Homero ¿qué tal? claro parece que Abba no está acostumbrada Abba ha fracasado Lila ha fracasado la abuela ha fracasado Eddie también todos hemos fracasado no pasa nada ¿eh? no pasa nada menos 10 y moleras ¿por qué? ver actuación no abuela prueba prueba ¿tú? tú estás bien tú también tú también estamos todos genial ¿podemos hacer cositas en grupo o qué? ¿qué pensáis? ¿están ellos aquí? no sé hasta qué punto se acaban de encender las luces ¿podemos sentarnos en grupo aquí? quizás yo sería súper feliz sentarse en grupo me encanta Eddie porque Eddie va a dos manos pero bueno no pasa nada ¿te puedes sentar tú aquí? Homero te puedes ir gracias Eddie ¿te puedes sentar tú aquí? ¿y tú te puedes quedar aquí sentada? ¿y podemos probar en grupo? por favor me deís muy feliz gracias me ha costado la vida pero lo hemos conseguido la abuela tiene sueño pero a mí me da igual que la abuela tenga sueño a ver Eddie están todos borrachos esta es la oportunidad de nuestra vida a ver quéjate de la ola de calor habla de intereses no eso no trivialidad es un pregunta ¿cómo la hay del día? hablar de puntos de pesca local vamos a intentar comunicarnos ¿no? que al fin y al cabo es importante contar un chiste asqueroso podemos cambiar el sabor ¿qué que sea? una poción de maracuyá estamos todos borrachos sí estamos todos borrachísimos creo que es el momento especial ¿no? no estos dos que se llevan mal de posible claro puedes hablar pero no esto pasó bien mal hay dios que se ahogó historias no intereses hablar de sabuches de que se da para río os encontráis todos mal no pasa nada es porque estén borrachos son cosas que suelen pasar qué guapa está así ¿no? ¿qué haces? siéntate siéntate antes de que se siente esta es que yo te lo he dicho porque no me hacéis caso Eddie y Miss acaban de convertirse en buenos amigos Eddie se está llevando todas las papeletas yo no os digo nada y os lo digo todo vamos a ver ¿qué me falta que hable con quién? ella y Ama ya se llevan bien pero ella y Eddie no vamos a ver ¿dónde está Eddie? Eddie le gusta mucho beber no me estoy dando cuenta yo cuéntale una historia a Eddie graciosa venga ¿te la vamos a contar aquí? pues aquí se la cuentas claro abuela 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 no abuela habla habla hablar 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 de herencia hablemos de la herencia que jate claro es que la otra está diciéndole cosas malas intereses hablar de intereses que no bebas que pesada tú tú vámonos nos vamos a ir todos a casa porque yo estoy viendo que esto esta conversación no está llegando a ningún lado te están gastando la herencia de la abuela en bebida me costó que se fuera vosotros no sabéis pero todos tenían bebidas en la barra así que esta familia sufre de borrachez voy a ponerlos bien ¿qué va a suceder? tomar una comida rápida no deberías de bañar de usar darte una ducha y hay que comer pero puedes pedir porque tú ella también tiene hambre tirar comida tú mi amor está dando un estrés ahí mira vamos a pedir a domicilio sí hazme caso pida a domicilio no sé dónde siempre me equivoco comprar regalos a ver qué hay no aquí no plopsy yo tengo una obsesión yo nunca me acuerdo de plopsy pero cuando yo veo plopsy me encanta plopsy ¿sabéis? compro cosas ahora no hay nada que me interese pero en 15 minutos se actualiza entonces a mi plopsy me gusta es como que te engancha podemos pedir es que quiero ¿cómo hago eso muchacho? quiero pedir una pizza pedir a domicilio perdón una pizza para que a todos nos guste yo qué sé hay alguna vegana pizza de queso no vaya a ser que haya alguien vegetariano y yo no me lo acuerde tu abuela vas a tirar la comida estáis todos borrachísimos pero no pasa nada ¿sabéis por qué? porque es una buena idea tu pizza está en camino y llegará en breve tú vas a dormir directamente ¿no? ducharte y a dormir como te he mandado abuela ven vamos a jugar con con Ava y con Lila mientras ven venga ya llegó la pizza un momento coger pizza Ava y Nisa acaban de convertirse en buenos amigos vale gracias ¿le puedes dar propina? tú le darías propina ¿le podrías dar? ¿no le puedo dar propina? ay Dios si yo en mi cabeza no sé si le podía dar propina ¿le puedo dar propina? ¿no? ah no podemos llamar a comer deja de comerte esto burra ¿qué te pasa muchacha? ah que está borracha bueno lo que hay nadie te manda a beber es que yo en ningún momento les dije beban yo están ahora tensos porque es borracha tensa no si me vais a dejar esto así ya lo estoy viendo ahí pero no pasa nada no no importa ¿sabéis? no la abuela se fue a dormir Eddie está comiendo y luego le voy a decir que se vaya a dormir tú estás terminando de comer y luego ya te vas a dormir y tú terminas de comer te das una ducha ¿eh? y te vas a ir a dormir y ya estaría espero que os haya gustado que si es así por favor no te voy a dejar el botón si te me gusta también te puedes suscribir a mi canal si no lo estás y el viernes vais a tener el próximo episodio de esta situación que por cierto voy a continuar jugando así que lo voy a grabar seguidito todo así que no voy a poder leer vuestros comentarios pero no pasa nada sabéis que siempre os contesto y pues nada vamos a ver cómo termina esto no sé si lo vamos a acabar en el próximo episodio pero yo creo que no va a tener más de dos episodios más aunque no sé quizás quién sabe pues nada espero que os haya gustado por favor si es así dale a vuestros si te me gusta te quiero muchísimo uy 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 y hasta mañana no sé no sé